He de decir que por mucho que esto sea impresionante, que si de verdad que lo valoro, que son buenas peleas, que yo que se están ya por fin peleando con un yonko Realmente creo que si eres muy fan de One Piece no eres fan solo de las peleas y fan... Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo un nuevo vídeo Y en este caso es el análisis, la review y todo lo que queráis del episodio 1018 de One Piece Vamos con este análisis nakamas, con este resumen, ya sabéis que los últimos episodios pues son un poco piqui piqui, puku puku, muchos golpes, muchas patadas Que vale, que es emocionante porque evidentemente estamos hablando de una pelea con los yonkos, o sea, es impresionante Llevamos muchos años esperando y también mucho tiempo en Wano esperando a que esto pase Pero claro, a la hora de hacer resúmenes nakamas, pues claro, que voy a hacer, no voy a contaros cada patada, cada puñetazo y cada acción que han hecho Entonces bueno, los resúmenes van a ser un poquito más cortos porque bueno, al fin y al cabo son peleas nakamas y puedo resumir el episodio Pero claro, si la mayoría es pelea, pues es pelea Y nada nakamas, que espero que disfrutéis del vídeo y dejad un buen like si así es y suscribiros si aún no lo habéis hecho ¡Comencemos! Vamos con el punto número 1 nakamas, un punto larguísimo para lo poco que he apuntado Y es que comenzaba el episodio con Luffy dando de madrazos a Kaido, tal y como terminó el episodio 1017 Pues Luffy dando de golpes a Kaido por todas partes, con ese King Kong Gang Gatoringuo o como queramos llamarlo Un montón de golpes para Kaido en una escena nakamas que yo me suelo fijar en estas cosas Una escena innecesariamente larga, o sea, en serio, que Luffy se tiró mucho rato del episodio dando de golpes a Kaido O sea, esta escena no sé cuánto tiempo ha ocupado, luego lo voy a comprobar y lo dejaré por aquí abajo cuánto tiempo duró pero nada más En serio, a mí por lo menos se me hizo larguísimo toda esta escena de Luffy dando de golpes a Kaido Vemos que a Kaido sí que le afecta a los golpes obviamente y un golpe final de Luffy un poquito más fuerte que lo tumbaría Completamente a Kaido contra el suelo del techo de Onigashima Sí, sí, contra el suelo del techo, sí, lo sé, suena un poco raro pero así fue Con ese golpe final Luffy tumbaría a Kaido, todos se quedarían flipando y tendríamos también por dos minutitos de gente abriendo la boca flipando en plan de Oh, Luffy ha pegado a Kaido, llevamos 10 años esperando para ver esto pero está pasando Y sí, Luffy pegó a Kaido y le pegó fuerte Punto número 2 nakamas, un punto muy importante porque todos sabemos que Luffy ha mejorado, que se ha vuelto más fuerte obviamente Pasa el tiempo, pasan los episodios, se va a enfrentar un Yonko como Kaido o puede que a dos, con Big Mom también Pero vemos que Luffy en este momento pierde la cuarta marcha Volvemos con los fantasmas del pasado y es que Luffy no puede estar mucho tiempo transformado en esta marcha, en esta transformación vamos Y veríamos a Luffy quedaría en defensa y perder la cuarta marcha, lo que aprovecharía evidentemente Big Mom Atacando a Luffy mientras que Zorro tendría que ir a salvar a su capitán, cosa que obviamente le hemos visto hacer en un millón de ocasiones Veríamos como Lo intenta también atacar a Big Mom y lo conseguiría un poco haciendo un counter shock de estos Tal y como le hizo también a Kaido, ya lo sabemos en el último episodio Mientras que Killer Kid, que estaban ahí un poco flipando, viendo lo que Luffy había hecho con Kaido Lo que había logrado hacer de darle golpes y dejarle en el piso tirado, pues aprovechaban para ir a por Kaido A intentar darle el golpe de gracia y cortarle de verdad y acabar con su vida Pero es cuando Kaido se levantaría, ha hecho una furia diciendo Bueno, Luffy me ha dado bastantes hostias pero me tendría que levantar algún día, ¿no? Que no estoy muerto Se levanta Kaido, crea un tornado gigantesco en Nakamas Si no me equivoco llama a este movimiento o este ataque Tatsumaki Ya sabéis como el ataque de Zoro casualmente y bueno, viene a significar lo mismo, claro Kaido haría este tornado gigantesco, se llevaría a todos volando por ahí, lanzaría cortes Y lo más importante, mientras que Zoro y Luffy estaban por ahí volando, ya sabemos que Luffy está bien defenso Kaido aprovecharía para comerse a Luffy Sí, sí, Nakamas Tal y como hizo Nola, por ejemplo La serpiente del arco de Skypeía, pues Kaido de igual forma se comería a Luffy en una escena bastante graciosa Y bueno, el ataque del tornado pues nada que decir Impresionante, la verdad Se vio gigantesco y tal y como dice Zoro Están compitiendo contra dos yonkos que parece que están creando desastres naturales cada vez que atacan Al igual que antes Big Mom con la tormenta eléctrica que creó Y ahora Kaido con todo este viento y el tornado gigante Pasamos al punto número 3, Nakamas Ya lo sabéis, transiciones, las transiciones nuevas Que bueno, se repiten como siempre Y pasamos al punto número 4 porque Zoro atacaría a Kaido de nuevo Vemos algo muy raro y es que claro, se mezcla como el aura morada y amarilla Porque por un lado se ve el aura de la espada de Emma, la espada de Oden Y por otro lado el aura de Zoro Ya sabéis que últimamente en One Piece pues abusan un poquito Y para darle este dramatismo o emoción como queramos llamarlo Para expresar el poder de estos personajes con auras, con colorcitos y todo eso Y en esta ocasión veríamos eso Que por un lado Zoro tiene un color y la espada tiene otro A lo mejor quiere decir que tiene todavía el aura de Oden O al haki quizás que Oden utilizó en esa espada De nuevo Kaido mientras mira a Zoro antes de ser atacado Imaginaría a Oden en lugar de a Zoro Le estaría viendo frente a él y veríamos esta escena en la que sí Que Zoro parece Oden Utilizando su espada y vemos que en esta ocasión Nakamas Hay que celebrar algo y es que Zoro logra cortar a Kaido Recordemos que Kaido se había comido a Luffy Pues Zoro logra cortar a Kaido y Luffy sale por ahí volando por fin Pero lo impresionante es esto Nakamas y es que si Oden logró cortar a Kaido A un Yonko, a un personaje pues vamos Fortísimo dentro del mundo de One Piece Pues Zoro también ha logrado hacerlo Zoro se está enfrentando a un Yonko Algo que yo que sé, que si eres fan de Zoro deberías celebrar Un Mugiwara peleando con un Yonko Un Mugiwara que no es Luffy peleando con un Yonko Habla mucho del nivel de poder de Zoro Nakamas Y tal y como digo, logrando cortar a Kaido Y haciendo que Luffy pues salga de su boca Vemos como Kaido de nuevo lanzaría cortes a todos En la pelea, mientras que Zoro intentaba salvar un poco a Luffy Que sería en defenso Pasamos al punto número 5 Nakamas Y es que el CP0 estaría en una de las estancias de Onigashima Viendo toda la pelea Viendo como se desarrolla toda esta guerra Y haciendo un poco el recuento de los dos bandos Esto va a ser importante de Nakamas Porque imagino que lo irán mostrando durante toda la guerra de Onigashima Vamos, si no, no lo mostrarían aquí Y poco a poco pues irán diciendo Miran, quedan tantos soldados y tantos samurais Venga, no sé qué, tal Hay un pequeño flashback de lo que pasaba con Doflamingo Si os digo la verdad, vi el episodio de hace 4 días Y no recuerdo por qué salía este flashback Imagino que estaban hablando de Luffy y Lowe o algo de eso Porque no recuerdo muy bien Pero sí, flashback de Luffy derrotando a Doflamingo Y no sé qué Doflamingo Imagino también que porque el CP0 estaba ahí entre rosa también, ¿no? Y ahora también van a ser testigos de lo que hace Luffy aquí en Onigashima Bueno, y estos señores de máscara del CP0 Pues están hablando sobre las posibilidades que tienen los dos yonkos De vencer a los supernovas O más bien al revés La posibilidad que tienen los supernovas de vencer a estos dos yonkos Diciendo que evidentemente pues son pocas Y que sería una locura imaginar Qué pasaría si es que los yonkos pierden Y veíamos el recuento Nakamas Que los samurais que empezaban esta gran guerra Los samurais, ya sabéis, pues los soldados de Wano y todo esto Los que quedan, los samurais Los que vienen de las cárceles y todo eso Dudon, Luffy, Lomugiwaras Los de Lowe, los de Keith, etc Eran 5.400 aliados Y ahora pasan a ser 5.000 solo Y también estaríamos viendo que en el bando de Kaido Eran 30.000 y han muerto ya 3.000 Es decir, por 400 que han muerto del bando de Luffy Los aliados y tal Han muerto 3.000 en el bando de Kaido También hay que tener en cuenta que era un ataque sopresor Los samurais tienen algo de ventaja Aunque tengan inferioridad numérica Así que Nakamas veríamos esta guerra En la que ahora mismo son 27.000 contra 5.000 27.000 aliados de Kaido Con King, con Queen, con todo el mundo Con el mismísimo Kaido Y también con Mismo, me imagino que la cuentan ahí Contra todos los aliados que ahora mismo son 5.000 27.000 versus 5.000 Nakamas Y pasaríamos a la última escena Nakamas El punto número 6 Porque veríamos a Kaido Que bueno, que os voy a contar Pues vemos a Kaido ahí de pie como si nada Vemos que no es el Kaido de siempre No voy a decir mucho más Aunque he de decir que esto es algo que ya se ha visto Vamos, que ya imagino que si solo sigues el anime Por lo menos si ves el opening sabes lo que es No voy a comentar mucho por si acaso Por no hacerte spoiler Pero bueno, que vemos a Kaido tapado por el humo No se le ve muy bien Hablando con Big Mom Y frente a todos los Supernovas de nuevo Así que nada Parece que el siguiente episodio Si habéis visto la previa Pues será un poquito más relajado Pero a ver que pasa en el nuevo episodio De One Piece Nakamas Vamos con la nota del episodio Nakamas Yo creo que lo voy a dejar en un 6.5 La verdad Siguen bien estos episodios Siguen teniendo buena nota y tal Pero Nakamas He de decir que por mucho que esto sea impresionante Que sí, de verdad que lo valoro Que son buenas peleas Que yo que sé Están ya por fin peleando con un Yonko Realmente creo que si eres muy fan de One Piece No eres fan solo de las peleas Y fan de que haya 20 minutos de solo peleas y tal Y a lo mejor ya harás más fan Pues yo que sé De entrarte de los misterios De la trama tan buena que tiene One Piece De ir enterándote de cosas De tantos misterios que hay en la serie Entonces bueno Para mi gusto este episodio es un 6.5 Quizás un 7 Yo que sé Mucha pelea y muy emocionante Pero creo que hace falta un poquito más A lo mejor de humor A lo mejor otra cosa Pero vamos Un episodio muy bueno en general Y nada Nakamas Que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo Que creo que os puede gustar Además de dejaros por aquí a la izquierda el botón Para que os unáis en mi tripulación Muchas gracias por estar ahí Un saludo Nakamas ¡Suscríbete! 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 Gracias.